Sabes Por estar junto a ti Sabes No dejo de pensar Estoy enamorado Te quiero confesar Que soy solo un esclavo Que no sabe vivir sin ti Cuando llegaste tú Te metí sin mi ser Encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé No, no Como aguja en un pajar Te busqué sin cesar Como huella en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Tan perfecta Como te imaginé TIENES O O O O O O Sabes, te quiero confesar Que te encuentro irresistible No dejo de pensar Que haría lo imposible Por quedarme cerca de ti Cuando llegaste tú Te metí sin mi ser Encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé No, no Como aguja en un pajar Te busqué sin cesar Como huella en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Como te imaginé Sabes, no pido nada más Que estar entre tus brazos Porque te encontré De tu conocido Con elusto Configó Pero al fin te encontré Encendiste la luz Gracias. 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 Gracias.